Chacha dulce, la rec2020 Quiere ciba que el que suerte Pude reconocerte Swimming a game with a swing girl Singing my life in a storm Killing me so be with this sun Killing me so be with it My whole life in this world Singing me so be with this sun Y atrás, quedante por él, solo la soledad De donde le conoce, que extraño te enseñará Que si lo que le suerte, pude reconocer mi I'll be my day with a string girl, singing my life with a girl He'll be so big with the song, he'll be so big I'll be my day with a string girl, he'll be so big He'll be so big with the song, quedante por él, solo la soledad De donde le conoce, que extraño te enseñará Que si lo que le suerte, pude reconocerte I'll be my day with a string girl, singing my life with a girl He'll be so big with the song, quedante por él, solo la soledad